El director departamental de tránsito Nelson Mora explica respecto a las autorizaciones para los vehículos. La función policial que está realizando adelante tanto el comando departamental a través de la dirección departamental de tránsito es la verificación de toda la circulación de motorizados en el departamento de Potosí debido a que el decreto supremo 4.200 y el 4229 ha especificado que la única autoridad competente para emitir las autorizaciones de circulación de vehículos motorizados es el viceministerio de seguridad ciudadana. En ese entendido, el organismo operativo de tránsito ha realizado operativos de control de estos motorizados llegando a secuestrar autorizaciones pasadas que en la actualidad ya no tienen vigencia. Estas autorizaciones habían sido emitidas por la gobernación del departamento, por la alcaldía municipal, por la intendencia y en algunos casos extraordinarios por algunas entidades de salud particulares, clínicas, hospitales pero que en el entendido de la legislación y la disposición legal vigente reitero, la única autoridad competente para la emisión de estas autorizaciones de circulación es el viceministerio de gobierno. En este día se han realizado operativos en los cuales se han detenido un número considerable de vehículos los cuales están sujetos a análisis para determinar si alguno de ellos entran en la excepcionalidad de la circulación como son el sistema de salud, fuerzas armadas, policía nacional y alguna otra institución que por la particularidad de su función social está llevando a cabo estos traslados o esta circulación vehicular. Lo mismo sucede con los compañeros de la prensa y medios de comunicación. ¿Con dónde se dice que hay motos que tienen autorización para transporte de alimentos? ¿Es correcto? En el caso de las motocicletas que bajo el decálogo o el rubro de Deliveri estarían posiblemente haciendo estos despachos y entrega de alimentos a domicilio tienen que tener en cuenta que si bien están autorizadas con el último decreto 4229 las mismas de igual forma tienen que tramitar su autorización de circulación ante el viceministerio de seguridad ciudadana. ¿No es correcto que la intendencia les dé la autorización? No es correcto y por eso hemos hecho la aclaración. No es que está prohibido el Deliveri, sino que estas empresas o transportistas, motocicletas en particular tienen que también sujetarse a la norma solicitando su autorización de circulación para este servicio al viceministerio de seguridad ciudadana.